¿Qué es Mingyue? ¿Puede explicarlo? Bien, ahora vamos a practicar y cuando practiquemos lo van a entender. Cuando practicamos, yo lo explico al mismo tiempo. Todos nos sentamos en una postura confortable. Si alguien quiere o siente que se tiene que estar acostado o si alguien quiere estar practicando en la posición de pie, también está bien. Encuentra tu mejor estado, el más relajado, la postura que mejor te convenga. Relaja. Cierra los ojos. Cuando cierras los ojos, Experimenta directamente tu estado de conciencia. Usualmente, nuestra conciencia está enfocada en el mundo exterior, a través de los ojos, los oídos y los órganos de los sentidos. Cuando practicamos, la conciencia necesita regresar. Algunos atraen la conciencia al interior del cuerpo y eso es bueno. En la práctica de Chinen Chi Kung, necesitamos usar nuestra conciencia en el interior. La conciencia viene al interior del cuerpo. Es el primer paso. La conciencia viene al interior del cuerpo. Y cuando observa los pensamientos, estamos entrando en el segundo nivel. ¿Tú tienes algún pensamiento lógico? ¿Tú tienes algún pensamiento lógico? ¿Tú tienes algún pensamiento lógico? ¿O algún pensamiento imaginativo? ¿Alguna imagen? ¿Tú recuerdas algo? ¿Tú recuerdas algo? Ese es el segundo nivel. El tercer nivel. En el tercer nivel, el observador directamente viene hacia sí mismo. En el segundo nivel, el observador observa el cuerpo y observa los pensamientos. En el tercer nivel, el observador se observa a sí mismo. Nosotros decimos que el observador es la conciencia pura, muy pura, muy clara. No hay pensamientos. No entramos al nivel del pensamiento. Venimos al estado puro y despierto, consciente. Es como si fuera el trasfondo. Tú eres el observador. Tú eres el observador. Y tú estás observando el mundo exterior, el cuerpo interno, el interior del cuerpo, los pensamientos. Y si tienes alguna emoción, también las observas. Cuando te observas a ti misma, todos esos niveles son observables. Y solo cuando el observador se da cuenta de su propia existencia, el observador ya está en sí mismo. Y cuando el observador se conoce a sí mismo, a esto lo llamamos ming yue. Yue quiere decir el observador, la observación. Ming significa claro. Ming yue significa que el observador aparece claramente y se observa a sí mismo con claridad. Esta es la manera de llegar al ser verdadero. Esta es la manera de llegar al ser verdadero. Y se mantiene claro siempre. Esta es la esencia de la vida humana. Y si tenemos un observador en el interior, es que podemos conocer todo. Conocemos toda la información del mundo y de la vida. La mayoría de los humanos no se pueden imaginar. Me llamo circunlar. Y se llamo como un extraño. Y se llamo como un extraño. Y se llamo como un extraño. El observador, en su estado invisible, es como un espejo infinito que puede reflejar todas las cosas y también reflejarse a sí mismo. Cuando esta experiencia es muy clara, este estado es muy similar a preguntarse quién soy yo. Esto es muy similar a lo que es el ser verdadero. Y esto quiere decir que estamos en el estado de Inyue Antí. Un Inyue se vuelve el ser verdadero, se observa a sí mismo, pero todavía no llega al estado del ser verdadero completamente, ni al estado de Inyue Antí. Porque ese estado aún no está suficientemente puro. Es muy áspero, grueso, tosco. Nosotros seguimos en los viejos hábitos. El hábito es, yo estoy observando. Debido a que siempre estamos acostumbrados a observar el exterior. Y ese hábito, esa intención se mantiene. Y ese hábito hace que diferenciemos el mundo externo y el interno. Entonces, hay una diferencia entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Cuando estamos completamente en el ser verdadero en el Inyue Antí, el mundo subjetivo y el mundo objetivo, esa experiencia dualidad desaparece. Esa dualidad desaparece. El observador y el gran observador se vuelve lo observado y el observador se vuelve en uno. Y eso está muy cerca de la sensación, yo estoy observándome a mí mismo. Porque tú eres el observador y lo observado es una unidad completamente claro como el sol en el cielo. Es el sol, no hay una separación, yo estoy observando el sol. El sol, observas, es claro, es brillante y tú eres el sol. Los detalles, no necesitamos explicar mucho más detalles. Cuando practicamos y practicamos, poco a poco nos damos cuenta de la diferencia sutil. Bien, ahora, solo observa, el observador se observa a sí mismo. Podemos sentir que cuando nos observamos a nosotros mismos, tú eres un estado muy puro y uniforme, estable. La conciencia pura en sí misma se vuelve despierta y en ese estado despierta está en un alto nivel, en la completud de la vida y con el universo, con el espacio universal. El mundo material se vuelve despierta y el cuerpo físico se vuelve despierta y el cuerpo físico se vuelve despierta. Nosotros solo somos una existencia pura en el momento presente. Ese es nuestro estado Min Jue. Cuando estamos y mantenemos este estado, nos relajamos completamente, y entonces el estado se vuelve cada vez más y más puro. Se vuelve más y más estable. Y su potencialidad aparece más y más, se hace más poderoso. Este tipo de prácticas directamente hace crecer las habilidades de la esencia de la vida. Y este es el poder esencial. Es un poder esencial. Relaja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, De todo el mundo material, de todos los apegos y fijaciones. Y ahora estamos experimentando esa realidad. Puedes sentir que nada es importante del mundo material. No te importa cuánto dinero tienes. No te importa cuánto dinero tienes. No te importa el coche, la compañía, la casa. Porque esas cosas no te importa. Porque esas cosas no te bloquean. Antes, sí, eras esclavo de todo el mundo exterior y esas cosas te bloqueaban. Ahora, cuando el observador viene a sí mismo, es el comienzo del ser verdadero. Puedes experimentarlo. Nada es importante en el mundo exterior. Incluso tu cuerpo físico también carece de importancia. Porque no te estás apegando a las sensaciones del cuerpo físico. Tú estás solo en el momento presente, de forma independiente, en un estado de existencia despierta e independiente. Y experimenta esta realidad. Si no lo experimentas, es difícil que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Y puedes pensar que lo que digo son solo ideas. Ahora, experimenta esta realidad. Ahora, experimenta esta realidad. Realmente estamos más allá. Realmente estamos más allá de los órganos de los sentidos y de la conciencia de ese nivel. La conciencia se mantiene ahí. Y ya estamos más allá de los pensamientos y nos damos cuenta que ningún pensamiento es importante. Incluso aunque tengas pensamientos y aparezcan algunos de vez en cuando, no te importan. No te apegas ni te atrapan los pensamientos. Son solo información en movimiento. Solo estás en esta información y practicas Minjue. Y vas más allá del cuerpo físico y el mundo material, los órganos de los sentidos, las emociones y todo tipo de pensamientos. Cuando vas más allá de todos esos niveles, entonces sí es posible que seas el maestro de tu propia vida. Si no puedes ir más allá de esos niveles, serás esclavo de esos niveles. Y vas a perderte de ti mismo en esos niveles. Cuando te pierdes de ti mismo, tendremos bloqueos, emociones, especialmente miedos. Es solo bloqueos de chi, bloqueos de chi, bloqueos de chi que van a traer problemas a nivel corporal. Te puedes sentir que cuando entras en el nivel de Minjue, todos los apegos desaparecen y estás en un estado muy relajado y pacífico. Y todo fluye. Y todo fluye. Dejas que todo fluya. La aceptación real aparece en ese estado pacífico. Relaja. 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 El camino en todo tipo de fijación. De todas las fijaciones. Por todo tipo de fijaciones. Las fijaciones crean profundos bloqueos internos emocionales, bloqueos de chi. Y problemas mentales. Pero todo eso también se abre y desaparece. Y es que Min Jue puede resolver todos los problemas mentales, emocionales y los problemas físicos. Min Jue realmente es un chi de oro. Es el chi maestro. Porque Min Jue es la maestra de la vida. Es el comienzo de la maestría. Y luego, poco a poco, practicando, Min Jue se va a manifestar en el nivel del ser verdadero. En el nivel del Iyuan Ti. Iyuan Ti puro es el nivel más alto de Min Jue. Es el estado de iluminación de Min Jue. Min Jue, puedes pensar que es el primer paso o escalón. En el proceso en el que la conciencia pura entra a un estado de iluminación. Cuando se vuelve pura, cada vez más pura, todos los viejos hábitos no pueden actuar más. Nunca más pueden bloquear. Estamos en un estado de iluminación. Cuando venimos al estado de Min Jue, los viejos hábitos se esconden en el interior y generan disparadores. Cuando conoces algo y te apegas a algo, no te puedes separar. Porque Min Jue es muy joven, los viejos hábitos continúan ahí. Pero cuando empiezas en este punto, Min Jue es como un estado puro, como un estado de bebé. muy puro, muy suave y va creciendo y creciendo hasta hacerse hasta hacerse a un estado muy poderoso y sabio y gestionar toda la vida transformándose en la maestra de la vida, de toda la vida. Este es el estado Min Jue y todos lo estamos experimentando. Al principio, los principiantes, cuando entramos en este estado, al principio tenemos que tener una intención muy profunda o un deseo muy grande. Todos nuestros hábitos están creados en base a observar algo, a pegarnos a algo. Incluso aunque vengas a tu interior, vas a sentir que esas sensaciones y hábitos todavía se mantienen. Pero poco a poco te vas relajando y relajando. Ok. Cuando entramos en ese estado Min Jue, Sentimos que Min Jue es muy claro y puro y va más allá del cuerpo físico. Está en todo el espacio del cuerpo y en todo el espacio alrededor del cuerpo. Y también está en todo el espacio universal. No tiene límites. Nuestro Min Jue y todo el espacio universal se funden en una unidad. Y esto es algo muy importante en Chin Len Che Kung. A esto le llamamos campo de conciencia despierto. Cuando pensamos en algo, también es el campo de conciencia. Por ejemplo, pensamos en el universo. Todos estamos pensando en el universo. Sentimos muy profundamente en el interior. Sentimos el Chi universal puro y pacífico, vacío. Y la conciencia de todos nos enfocamos en el Chi universal. Y eso también es un campo de conciencia. El campo de conciencia y el campo de Chi se hacen uno. Pero quizás, cuando te enfocas en el Chi, a veces la conciencia no se reconoce a sí misma. Y si se reconoce, se crea un campo de conciencia despierta. Ahora, la conciencia sí se reconoce a sí misma. Y Min Jue llena todos los espacios del universo. Todos los Min Jue llenamos todos los espacios del universo. Nuestros Min Jue se funden juntos. Y ese es el campo de conciencia Min Jue despierto. Ese es ese nivel. Y es un nivel muy importante para la práctica de Chi Nen Chi Kung. Es muy, muy importante para la humanidad. Cuando nuestro campo de conciencia Min Jue se vuelve fuerte, todo el mundo humano, toda la información se va a volver más organizada. Porque cuando estamos en el estado de Min Jue, estamos en un estado muy pacífico y armonioso. Y la información, la información en ese nivel toda es muy armoniosa. Cuando perdemos ese estado, nos fijamos en el mundo material, en diferentes cosas y surgen los bloqueos en el interior. La información, la información y el campo de conciencia, empieza a tener muchos conflictos, muy confusos. Y esto genera mucho sufrimiento, mucho mundo emocional y mucho problema mental. Cuando nos mantenemos en este alto nivel organizado, nuestro estado de conciencia, nuestro estado de conciencia y de campo, se funde y transforma en la conciencia humana. Y genera, por resonancia, un alto nivel de conciencia. Y vamos a través de todo el campo de conciencia humano y hacemos que ese campo de conciencia humano se vuelva más armonioso de forma natural. Eso puede parecer muy grande para ti, pero es una realidad. Cuando nos mantenemos en ese campo de conciencia de alto nivel, nuestro campo de chi y el chi de nuestro cuerpo también se armoniza, se vuelve cada vez más armonioso. Y ese campo de conciencia sostiene cada conciencia individual y le ayuda a que sea más y más pura y más estable. Si no creamos este campo de conciencia de alto nivel, uniendo cada conciencia individual, cada conciencia individual es probable que quede fijada en los problemas del campo de conciencia social. y entonces te llenarán de conflictos, sufrimientos, como las personas corrientes. Si la conciencia individual entra en un estado pacífico, es más difícil entrar en ese estado pacífico, en ese nivel. Pero cuando conectamos, creamos un campo de alto nivel de conciencia, y ese campo de conciencia de alto nivel se hace poderoso y sostiene a cada uno. cuando creamos ese campo de conciencia, ese campo de conciencia se vuelve con el espacio universal. Todos los días, en algunos momentos, nos unimos a ese campo y así vamos haciendo nuestra conciencia más fuerte y así se va volviendo más estable. Ahora, ahora usamos nuestro poderoso campo de conciencia para sanar todo el cuerpo. Todos sostenemos una bola de chi entre las manos y brazos. y ese poderoso campo de conciencia va a hacer abrir y cerrar, practicar abrir y cerrar. Ahora, el campo de conciencia se observa y se funde con el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza se abre. El espacio interior de la cabeza se abre. Sentimos que Mingyue se abre y el campo de conciencia mundial, Mingyue se abre y hace que todo el espacio interior guíe a todo el espacio interior a que se funda con el universo. También las manos y brazos se abren. También las manos y brazos se abren. Cerrar. Observamos el espacio interior de la cabeza a un nivel muy profundo. Mingyue llega a un nivel muy, muy, muy profundo, relajando el interior. Transforma. 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 Solo siente que el campo de conciencia se abre y todo se abre y se transforma. Todos los bloqueos desaparecen. Closed. Closed. Even you close, you can feel. Ningyue, you see your head. Incluso aunque cierres. Siente que si bien Mingyue está en el interior de la cabeza, también está en todo el espacio infinito, siente ese Chi del Universo entrando profundamente al interior. Ahora, Mingyue va a través del espacio interior del cuello y el campo de conciencia se abre, el espacio interior se abre y se relaja en el cuello abierto. Ahora, Mingyue va a cerrar. El campo de conciencia Mingyue se abre. Sentimos que el Chi está en Mingyue. Mingyue se abre y el Chi está en el interior de Mingyue. Con una sonrisa interior, cerrar. El espacio interior del cuello se vuelve muy puro y brillante, ligero. Abri, relaja. Se vuelve muy uniforme y puro. Cerrar. El interior se vuelve perfecto. Ahora, Mingyue va a través del espacio interior del pecho. Nuestros campos de conciencia Mingyue se conectan juntos y junto con el Universo. Y va profundamente al interior del pecho. Sentimos que los pulmones en su interior están vacíos, las mamas en su interior vacíos, el corazón en el interior vacío. Mingyue está en el espacio interior del pecho y va a través de todo el espacio interior de las células. Mingyue está en el espacio interior de Mingyue. Con una sonrisa interior. Mingyue está en el espacio interior de Mingyue. Mingyue está en el espacio interior de Mingyue. heal. Xiao, la cita. Sé. Reserva muy, muy profundamente. Vacío. Abrir. Siente el espacio, mi llueve, abriendo. Todos los bloqueos y problemas desaparecen, se vuelven puros. Un espacio perfecto. Siente el espacio perfecto. Siente el espacio perfecto. Siente nuestro campo de alto nivel, mi llueve, despierto. Nuestro campo de conciencia es curativo. No nos enfocamos en el cuerpo físico. No nos enfocamos en los problemas. No nos enfoquemos en el chi. Solo enfocarse en min llueve y en su propio movimiento. Min llueve no tiene ningún problema. El campo de conciencia puro y bello va a través del espacio interior del abdomen. Min llueve va a través del hígado y la vesícula biliar con una sonrisa. Min llueve va a través del páncreas y el vaso. Min llueve va a través del estómago y el intestino. Va a través del intestino. Va a través de los riñones, mejiga, sistema reproductor. Min llueve desde ese espacio conecta con el universo. y el universo abre. Minyue feliz solo se abre a sí mismo. Tú tienes la información que se abre, Minyue, y Minyue puro se expande. Y el universo, todos los lugares se abren y expanden. Va a través del interior a un nivel muy sutil, despierto. Minyue feliz solo se abre. Minyue feliz solo se abre. La información Minyue abriendo. El chi se abre. Todo el interior se abre. No. 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 Minyue se abre. No. Service soon. Cuando tienes este estado y esta información, el chi también se transforma. Ahora, la conciencia se enfoca en el interior y desaparecen todos los bloqueos. Ming-Jue se está moviendo, abriendo y cerrando en el espacio universal y en el interior, muy profundo de ese espacio universal, Ming-Jue se abre, relaja. Am-A-U-R-I Todo el espacio interior del Dante y el inferior sigue, el abrir se abre. Am-A-U-R-I Ningún bloqueo ni problema, todo está muy feliz y saludable. Am-A-U-R-I Siente Ming-Jue cerrando, reuniéndose en lo más profundo, reuniendo. Ming-Jue va a través de todo el espacio de la columna vertebral, la médula espinal, todo. Am-A-U-R-I Desde ese espacio, Ming-Jue en lo más profundo se abre. Am-A-U-R-I La intención está clara, pero no demasiado fuerte. Abrí. Am-A-U-R-I M-A-U-R-I La intención está clara. Am-A-U-R-I Perfecto. Am-A-U-R-I Va a través del espacio interno de las piernas. Am-A-U-R-I Vacío. Ming-Jue Conecta con todo el campo de conciencia. El campo de conciencia a nivel de Ming-Jue. Am-A-U-R-I 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 Todo abre. Amén. Amén. Y ahora está bien. Las piernas se han vuelto transparentes. Se han fundido con el universo. La tierra. Miñue está en todo el espacio interior del cuerpo. Ah. Miñue está en todo el espacio interior del cuerpo. Ah. Ah. Todo el campo de conciencia despierta se abre en el universo. Y todo el universo despierto se abre. Ah. 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 Todas las células están vacías, en un estado muy puro de chi. Minjue desde el interior. Abre. Solo siente que el campo minjue. Abre. Muy puro, muy claro. Abre. Abre. Nuestro minjue puro está muy, muy relajado. El campo minjue, y todo el espacio universal, está muy pacífico, lleno de amor universal. Abre. Abre. Minjue está muy puro. El observador, muy claro y puro, en todo el universo. Abre. 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 Minjue está muy puro. Minjue está muy puro. Dormido, mas no dormido. No. Abre. No. 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 el ombligo, duching. Minjue está en lo más profundo, un espacio muy sutil. Ahora, suavemente, rotamos, rotamos todo el espacio de chi, muy suave y gentilmente, hacia adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Y el Chi puro, universal, continúa entrando al interior, y nutriéndolo. Y el Chi puro, suavemente se expande, y se hace grande. Minjue está en todo el espacio interno, en todas partes. En el interior, todos los movimientos y sensaciones son claros, claros, están reflejados en Minjue, puro, claramente. y disfrutamos de este movimiento interno Minjue. Relajados. In the other direction. Ahora, cambiamos de dirección. Right. La derecha. Atrás. Left. A la izquierda. Front. Al frente. Suavemente. Y suavemente giramos la columna Minjue. Minjue. Minjue es el Chi puro de su base, el Chi puro de su base. Y ando al Chi corporal Minjue en la rotación. Y sentimos que Minjue está rotando en ese espacio. Relaja. Relaja. En el interior se ha vuelto muy armonioso, muy saludable, con una sonrisa interior. Despacio, paramos. El curso de ocho meses a comenzar el nueve de septiembre. En este curso, principalmente, practicaremos Kung Fu, que es las habilidades. Kung Fu se manifiesta a nivel físico, al poder de Chi, y principalmente se manifiesta en el estado o habilidades de Minjue. Si quisieras unirte a este curso, por favor, regístrate lo antes posible. posible. Tenemos diferentes idiomas, grupos. Las personas de habla inglesa no necesitan traducción. Los otros idiomas que están organizando en tu país que están organizando en tu propia lengua. que están organizando en tu propia lengua. Que se transforme en el maestro de tu vida. Que se transforme en el maestro de tu vida. Que te seas y que seas un ser humano completo. Y, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacito. Mantén este bello estado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor.